Arranca el noticiero que busca que se tomen un café, se vuelvan a unir y enfrenten a la derecha neoliberal que es el verdadero enemigo. ¿Por qué hace meses que venimos errándole al vizcachazo como trozco en balotas? Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Estamos con todo el ánimo arriba, vamos caraco. Alberto Fernández se refirió al aumento de los precios de los alimentos y aseguró que el viernes empieza la guerra contra la inflación en Argentina. Bueno, me gusta que avisemos que el viernes va a empezar la guerra porque en Argentina los formadores de precios son todos buena gente. Seguramente esperarán hasta el viernes sin remarcar nada a ver qué hacen. No creo que salgan a aprovechar los tres días de ventaja para remarcar precios, ¿no? No, ¿no? Como dice el amigo Carlos Caramelo, si planeas atacar a tu enemigo el viernes, por sorpresa, no se lo avises el martes por teléfono, pequeños saltamontes. Es raro lo de el viernes empezamos la guerra contra la inflación. La oposición mediática decidió atacar al presidente porque no es momento de usar esa analogía. No se puede usar la palabra guerra cuando hay una guerra en un país de rubios. No se puede. Milei sí puede decir que va a eliminar a los zurdos de mierda. Es un gesto descontracturado y para nada ruso. Por eso puede hacerlo. Pero Alberto no puede decir guerra contra la inflación porque le está faltando el respeto a las familias ucranianas. Está clarísimo todo. Alberto, de todas formas, hizo mención a la guerra en Ucrania y sostuvo que la mayor complicación económica que sufre el mundo es la lucha tremenda por los alimentos y vuelan los precios en todo el planeta. Lo cual es cierto. Pero el problema es que acá ya venían volando desde antes. O sea, si en el mundo vuelan, en Argentina ya estamos hablando de que orbitan. Encima, unas pocas horas después del anuncio de que el viernes empieza la guerra contra la inflación y de que el lunes empiezo la dieta también, se supo que la inflación subió el 4,7% en febrero. La inflación es como la Corte Suprema, una herencia del macrismo que este gobierno no puede ni tocar. Con estos números, el índice de precios al consumidor acumuló un aumento del 8,8% en el primer bimestre del año y del 52,8% en los últimos 12 meses. Una inflación de más del 50% es una inflación igual a la de Macri. Y un país con inflación macrista es insostenible como argumento libertario. Es insostenible como la Subsecretaría de Resiliencia. La suba del 4,7% registrada en febrero fue 8 décimas mayor al 3,9 de enero. Hay una acumulación de factores, ¿no? La falta de medidas concretas para frenar la inflación. La especulación de los formadores de precios. La falta de medidas concretas para frenar la inflación. La guerra en Ucrania. La falta de medidas concretas para frenar la inflación. El aumento de los alimentos a nivel mundial. La falta de medidas concretas para frenar la inflación. El desacope, el cambiario. La falta de medidas concretas para frenar la inflación, etc. Pero bueno, tranquiles, ¿no? Tranquiles porque el viernes empieza la guerra contra la inflación en la Argentina. El rubro de alimentos y bebidas mostró el mayor incremento desde el estallido de la convertibilidad. Mirá, con un 7,5%. Una locura criminal de los formadores de precios ante una cierta parsimonia del gobierno, ¿no? Si los formadores de precios están locos, el gobierno no se enteró de la ley de salud mental que se logró con el gobierno de Cristina. Paréntesis acá. La ley de salud mental no se aplica. Los presupuestos se subejecutan. Es una herramienta tremenda de construcción colectiva, de avanzada, que promueve la desmanicomialización. Y uno puede entender que Macri haya suspendido la aplicación de esa ley principalmente porque le resultaba imposible pronunciar la palabra desmanicomialización sin trabarse tres veces y fugar de una fortuna en el exterior en el medio. Pero que un gobierno popular no la aplique es demencial. Y encima a esa demencia no la podemos tratar bien porque no se aplica la ley de salud mental. Cerramos paréntesis. Está claro que al ejecutivo le pasa con el tema de los precios lo mismo que a mí con el crecimiento de este canal de YouTube. No le encuentro la vuelta. No hay forma. Ya no sé qué hace. Macri dejó una inflación del 53,8% y acá estamos. 52,8% interanual. Es como cuando ves a Macri, la red de Chiaretti, Morales y Gustavo Vélez. Y decís, che, están iguales. Igual, ojo, no es lo mismo inflación muy alta con crecimiento del 10% como tenemos ahora y con creación de empleo, como se dio el año pasado, que con una caída del 10% o del 2,6% como pasó en 2019 y 2018. O sea, estás igual, pero dentro de todo, sí, si hay que elegir y bueno, me quedo con Vélez. Y otra cosa, en 2020, gracias al súbito freno de la oferta que supuso la pandemia y a las medidas extraordinarias de controles de precios, la inflación bajó al 36,1%. Seguía siendo alta, pero no era el 50. Pero el año pasado volvió al 50,9%. Y ahí quedamos. O sea, el viernes tiene que empezar una guerra fuerte. Tenemos todas nuestras esperanzas puestas en el viernes. Solo esperamos a que no sea como el viernes de Robinson Crusoe, un caníbal. Referencia literaria tenía que haber. Y también espero poder ir el viernes a la carnicería a comprar asado y poder exclamar, hoy es viernes y el precio de las colitas de cuadril lo sabe. Además, más allá de las diferencias, una inflación de más del 50% deja muy lejos la chance de ganar una elección. Y si no me creés, pregúntale a Macri, a quien le prestaron 45 mil millones de dólares para que gane una y la perdió en primera vuelta. Hablando de fugadores, narcos y mafiosos, María Eugenia Vidal opinó sobre la inflación y dijo, mi sueldo ya no me alcanza. Bueno María Eugenia, tu sueldo tampoco te alcanzaba para comprarte la casa de lujo que te compraste y te la compraste igual. O sea, alguna vuelta le va a encontrar, ¿no? O no vivís de tu sueldo, chinguancuencha. Pero volviendo a los nuestros, una inflación como esta es más insoportable que disco del dipi, ¿no? Genera muchos problemas en la vida cotidiana de la gente. Los precios están fuera de control y el gobierno parece más preocupado por la discusión interna que por controlar esta situación. Resuelvan rápido las diferencias y enfrentemos al verdadero enemigo, al verdugo de los argentinos, que además es el autor de todo esto. Como siempre, hay herramientas culturales para enfrentar la situación. No es un laberinto sin salida. En esta escena de disparos sobre Broadway, una de las mejores películas de Woody Allen, está la clave de lo que debemos hacer. Creo, humildemente. Miren. La escena sigue. Es más larga y maravillosa. Pero ahí está la clave. Lo que hacen las actrices es la clave. Tenemos que rebelarnos contra el autor de todo esto. El proyecto de ley que respalda el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el refinanciamiento de la deuda de 45 mil millones de dólares que tomó y fugó. Mauricio Macri obtuvo dictamen favorable por unanimidad y comenzará a debatirse el jueves en el Senado de la Nación. Patricia Ulrich había propuesto que Juntos por el Cambio votara en contra en el Senado en caso de que el gobierno aumente las retenciones. Pero tuvo menos apoyo interno que la lista de Giacomino en Córdoba. ¿Te acordás lo que fue eso? La jueza federal, María Eugenia Capuchetti, admitió que el ataque al Congreso podría haber involucrado una conducta organizada de forma previa. Y sí, está bastante claro. Es bastante obvio que tuvo planificado, organizado. Desde el macrismo insisten en que fue algo armado por Cristina misma. Y en que incluso a las ventanas no las rompieron las piedras lanzadas por los atacantes, sino que, ta-tan, 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 la rompió Cristina. Es una ventana que rompió Cristina, en realidad. Es obvio que esa ventana la rompió la propia Cristina. Es buena la teoría porque supone que Cristina bajó a la calle, se tiró a sí misma la piedra y subió sumamente rápido para que la piedra le pase a 20 centímetros de la cabeza. ¡Qué velocidad! Horacio Rodríguez Larreta se pronunció en contra de un aumento de las retenciones. Nos parece una barbaridad, un despropósito total, dijo el pelado baldocero. Y aseguró que, juntos por el cambio, está en desacuerdo con cualquier incremento de impuestos. Pero, en la gestión de Larreta en la ciudad autónoma que gobierna este pelado, hubo un aumento de impuestos de ingreso bruto para el transporte, un aumento de impuestos de intermediación financiera y un aumento del impuesto de servicios financieros. Además del aumento de impuestos del 1,2% a las tarjetas de crédito. O sea, Horacio está en desacuerdo con todo aumento de impuestos que no disponga él. Está claro eso, ¿no? Horacio se opone a todo aumento de impuestos con la misma coherencia con la que yo podría oponerme a todo uso de camisas extravagantes. Con extravagantes digo camisas ridículas. Pero eso es tan bueno. El economista serio, Carlos Melconian, que en febrero de 2016 dijo, no hay ninguna duda de que vamos hacia el final de la tasa de inflación. Un acierto, ¿no? Un verdadero. ¡Qué manera de pegarla, hermano! ¡Qué tipo capaz! Bueno, ese gran economista es ahora el flamante presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, el hiral de la Fundación Mediterránea. ¿Qué es la Fundación Mediterránea? La cuna de Cavallo y de todo el gabinete económico de 1991. Cuna del megacanje y el verdadero gobierno de Córdoba desde hace 45 años. Melconian es el presidente de esa cosa de la Fundación Mediterránea y es el exacto opuesto de Cassandra, ¿no? En la mitología griega, Cassandra, la hija de los reyes de Troya, era una sacerdotisa que poseía el don de la profecía, pero le habían quitado el don de la persuasión. Sabía lo que iba a pasar, pero nadie le creía. A Melconian le pasa al revés. No acierta una, pero la gente le sigue creyendo. Le creen y le siguen creyendo. Y lo siguen consultando como si fuera un economista confiable. Claramente tiene el don de la persuasión, pero no el de la profecía. Es el opuesto exacto de Cassandra. El tema es que Melconian destacó que su objetivo central al frente de este instituto de la Fundación Mediterránea será diseñar un programa económico completo, el cual será puesto a disposición de las autoridades políticas que asuman la responsabilidad de conducir al país a partir de diciembre de 2023, dijo Melconian. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Se empezó a armar el programa económico de Macri y la RETA. Lo están armando acá en Córdoba, en la Fundación Mediterránea. Ya están diseñando otro plan de fuga de capitales, endeudamiento récord, ajuste a la clase trabajadora. Todo disfrazado de que volvimos al mundo. En tiempos donde prevalece la grieta y la división, creemos que la Argentina necesita de este aporte incondicional al país, dijo Melconian. De la Fundación Mediterránea, Melconian, el único aporte que necesita el país es el aporte de las grandes fortunas. ¡Paguen los forros! El Ministerio de Defensa informó este martes que restituyó en sus grados a 10 suboficiales de la Armada, que en 1974 habían sido dados de baja tras negarse a reprimir una movilización en apoyo al retorno del expresidente Juan Domingo Perón. Los 10 cabos segundos de infantería fueron reincorporados en calidad de retirados. Estos efectivos se habían sublevado junto a otros efectivos contra un intento de reprimir las marchas en favor de Perón que se dieron el 17 de noviembre de 1972 cuando el fundador del peronismo retornó por primera vez al país. Quedaron detenidos por el gobierno dictatorial de Alejandro Lanuce y luego recuperaron la libertad el 25 de mayo de 1973 cuando el presidente constitucional Héctor Cámpora promulgó la amnistía para presos políticos sancionada por el Congreso. Amnistía para presos políticos. Epa. Bueno, restitución de derechos y ejercicio de la memoria. Es por acá, ¿eh? Es por acá. Milagro Sala lleva 2.251 días ilegalmente detenida. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala y a todos los presos políticos del Macri. Amnistía de presos políticos. Una muy buena medida de cámpora, ¿eh? A partir de hoy incorporamos las noticias de La Patria Grande todos los días en el Peroncho Delivery. Estamos buscando la vuelta, ¿no? Como el gobierno con la inflación. Vamos a tener todos los días noticias de la región. Hasta que veamos si funciona o no. Bueno. En Chile, el presidente Gabriel Boric culpó al rey Felipe VI por el retraso que se vivió en el inicio de la ceremonia del cambio de mando y dijo, me pareció bien inaceptable que se retrasara la ceremonia porque el rey de España se había atrasado. Pero bueno. También es cierto que es el protocolo y también hay como cierta costumbre en América Latina, ¿no? El rey de España demorando el desarrollo de un gobierno popular. A eso ya lo vimos, ¿cuándo? Lo venimos viendo. Son unos 500 años de eso, ¿no? En Colombia. O sea, en el principal socio de Estados Unidos en la región. En el ejemplo de democracia liberal. Asesinaron a Miller Correa. Un reconocido líder indígena del resguardo de Tacueyo y consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. El asesinato fue el lunes. Y fue el cuadragésimo del año. En lo que va de 2023, son 40 los líderes sociales asesinados. Pero decime si ves esta noticia en algún lado. Infobae tiene una sección especial llamada Crisis en Venezuela. Pero de estos asesinatos, son 40 en lo que va de este año. Si fueron más de 150 en 2021, ni una palabra. Total normalidad. La protección mediática es absoluta. Colombia es el Macri del continente. En Perú, pescadores exigen compensación a Repsol a dos meses del derrame de petróleo en el mar. Desde Repsol no entienden cómo se actúa en caso de que a la compensación no se la exijan ellos a gobiernos populares. No saben. Nunca les pasó. Además, Repsol presentó un informe con falsa información sobre el derrame. Me entregó al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental un reporte con datos falsos sobre el derrame de crudo de Ventanilla. Repsol comunicó la fuga de 0,16 barriles de petróleo en un área de 2,5 kilómetros cuadrados. Sin embargo, OEFA estableció al día de hoy que la cifra supera los 10.000 barriles, lo que ha dañado un área de 11.061 hectáreas. O la minimización. Parecen los economistas serios de Argentina cuando hablan del daño que produjo la mamertocracia. Un poquito así nomás. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra. Necesitamos de tu aporte para seguir haciendo todo esto todos los días. Por favor, entra a peroncho.ar. Hay varias opciones. Suscripción, suscripción a la gorra, suscripción con monto preestablecido, suscripción con tarjeta de crédito, suscripción con caja de ahorro, suscripción con tarjeta de débito. La cantidad de medios que hay para que nos des una mano, está todo ahí dispuesto para que puedas formar parte de esta comunidad organizada que sostiene este proyecto de información libre, justa y soberana. También podés hacer una transferencia a Cristina.vence, nuestro alias de CBU, que es un rayo cristinizador que te transforma la jornada como la jefa transforma la patria. En la descripción del video también están los datos de la caja de ahorro de Credit Cop, por si querés que tu aporte sea aún más compañero, porque Credit Cop es la banca solidaria. Es una cosa de loco ahí. Bueno, muchas gracias a la gente que nos ayuda a hacer esto todos los días. Mejor dicho, grasas totales. Esto es realmente hermoso. En La Nación Más se oponen a la versión de Cristina sobre el ataque a su despacho y dicen que no fue planificado. Y lo sostienen con argumentos muy sólidos, como por ejemplo, la opinión de un especialista en arrojar piedras. ¿No me creés? ¡Míralo! Lo que dice Cristina, acá hubo algo planificado, directamente contra mi despacho. Ayer, de hecho, hablé con Sebastián Romero, el gordo del mortero, y le pregunté, él que es especialista en arrojar piedras, le pregunté si él cree efectivamente que eso estuvo planificado. Me respondió que eso es casual en su experiencia de tirar piedras, justamente, ¿no? Sí. Hola, gordo del mortero. Usted que es especialista en arrojar piedras, quería consultarle, ¿qué tipo de piedra debería usar para arrojar si quiero atacar la redacción de La Nación Más? El gobierno nacional lanzó el programa Volvé a Estudiar para que los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo puedan completar su educación escolar. Los medios hegemónicos ya preparan su versión de los hechos, ¿no? El gobierno les da planes a los analfabetos de la cámpora que no terminaron en el secundario. Ya lo veo venir. Van a hacer lo mismo que con PAMI. Mauricio Macri dice que fue una excelente experiencia participar como profesor de la Masterclass organizada por la Florida International University. Fue una Masterclass de cómo convencer al FMI de que con 45 mil millones de dólares alcanza para ganar una elección. No me lo imagino a Macri dando clases. Se duerme uno ahí. ¡Johnson! ¿Se duerme en la clase? Usted tiene un 10. Mario Negri es el boludo del día porque presentó un proyecto para que el presidente de Ucrania hable ante diputados y senadores argentinos en una sesión especial en el Congreso. No, no. Yo no me lo imagino a Zelensky en medio de la guerra, onda. Che, denme media hora que hablo con diputados y senadores argentinos en un país que no forma parte de la OTAN. No está involucrado en el conflicto. Pero tengo que hablar con esos. Llega la construcción colectiva del chiste al Peroncho Delivery y llega el top 3. Atención, hoy escriben nuestros colaboradores ya muy habituales, Damián, Gregori y Leandro y además se suma Gustavo Forte. El top 3 de hoy con la consigna evidenciaste que sos un pésimo subsecretario de resiliencia. Por ejemplo, que no soportaste las críticas de Twitter por la creación de la subsecretaria de resiliencia. Eso ya demuestra que no tenés resiliencia. Bueno, llega el puesto número 3. Tenés que buscar resiliencia en el diccionario para saber qué es. Puesto número 2. Grita frente a la compu porque Peroncho no vio tu excelente chiste sobre el fito macrista. No lo puse en el top 3 de ayer. Bueno, Leandro, discúlpame, discúlpame. Perdón, no lo vi. Puesto número 1. ¿Te achicás ante una encuesta un cacerolazo o una amenaza de juicio político? Opa, opa. Fuerte ese último. Fuerte como ferne de baile. Bueno, para mañana, atención, títulos de libros que parecen contar la historia de Mauricio Macri. Por ejemplo, El Padrino. Sigan ustedes, participen y los leemos acá en el único noticiero que todos los días te informa, te pone alegre a pesar de que muchas veces las noticias son más tristes que mate lavado y te invita a una construcción colectiva. Yo no sé, no sé qué más querés. O sea, refinanciame la deuda con la tarjeta de crédito si no te sirvo. Se termina este Peroncho Delivery. Volvemos mañana. ¿Por qué? Porque mañana es mejor. Soy Emanuel Rodríguez, Peroncho. Intentamos ser graciosos y valientes siempre. El lunes empiezo el gimnasio, te lo prometo. ¿Y por qué no empezás el viernes? ¿Qué? ¿Me pierdo la guerra contra la inflación? ¿Estás loco? ¿Hola, gordo del mortero? Sí, sí, usted que es especialista en arrojar piedras. Desde su especialidad en arrojar piedras le quería preguntar ¿Qué opina de la piedra movediza de Tandil? ¿Se cayó o la tiraron? Tandil? ¿Se cayó o la tiraron? 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 Gracias.